¡Suscríbete al canal! Trabajos y educación. Aunque la educación ha mejorado desde la revolución de 1952, menos de la mitad de los egipcios sabe leer o escribir. El problema se debe a incremento de nacimientos en proporción en las pocas escuelas que hay. Sería necesario construir una cada día para lograr que todos los niños pudiesen asistir a la clase. En Alcairo, algunas escuelas están tan abarrotadas que las clases se imparten en tres turnos en una misma clase para que el aula pueda abarcar el mayor número posible de alumnos. Solo uno de cada cinco niños termina la enseñanza secundaria. Me lo creo. Trabajos y educación. Seguimos las partes dos. Ineficacia, perdón. Algunos trabajadores del gobierno tan solo trabajan seis minutos de una jornada de ocho horas. ¿Qué me estás contando? Como en España. Los niños que viven en pueblos agrícolas tienen menos oportunidades de educarse porque empiezan a trabajar en los campos a una edad temprana. Los chicos jóvenes aprenden a cultivar cuando alcanzan los diez años. Las chicas jovencitas dan de comer a los animales que posee a la familia y ayudan en las tareas del hogar. Los agricultores además se enfrentan con otro problema. Su explotación agrícola suele ser demasiado pequeña y no es suficiente para más de un hijo, por lo que los demás tienen que trasladarse a la ciudad para buscar trabajo. Las mujeres egipcias tienen más libertad que las mujeres de otros países del mundo árabe. Poseen comercios y tiendas. Trabajan en la administración del Estado y algunas han sido elegidas diputadas. Han sido elegidas diputadas. En numerosas aldeas la mujer debe realizar el trabajo del campo porque sus maridos tuvieron que irse del país para encontrar trabajo. En Egipto hay también una creciente clase de media de propietarios de tiendas, profesores, conductores de taxi y comerciantes, entre otros. Pero la tasa de desempleo es todavía muy alta y la economía del país se hunde debido al enorme coste militar. Las principales industrias del Egipto son el petróleo, el algodón, la confección de prendas, de vestir y de alfombras, la fabricación de muebles y el turismo. Los que no terminan la universidad tienen que ser soldados. Fíjate tú qué detalle. Vida familiar. Las familias egipcias viven en una casa o en un apartamento y suelen amontonarse en unas cuantas habitaciones. Familias enteras con tías, tíos, primos y abuelos pueden convivir bajo el mismo techo. En el caso de algunas familias del Cairo, conviven seis o siete personas en una habitación y si algún otro pariente no tiene dónde vivir, intentan hacerle un hueco en su casa. Los niños aprenden a compartir desde que son muy pequeños y a los mayores se les deja la responsabilidad de ayudar a resolver las disputas o tomar decisiones necesarias. Aunque el exterior de los edificios o de la casa estén deteriorados o su construcción no esté terminada, los interiores de los hogares egipcios están muy limpios y ordenados. Los invitados son siempre bien recibidos. Es una tradición ya reconocida. El café estará siempre a punto por si llega a alguna visita inesperada. Los niños egipcios son mimados y tratados con cariño cuando son pequeños, pero pronto se les da tareas propias de un adulto y cierta libertad. En un país a cuyos habitantes les encanta contar chistes, los niños egipcios son traviesos, pensando siempre en qué pueden conseguir. Los niños de una misma familia están muy unidos y cuando alguno va a casa de un amigo, siempre hay un hermano o hermana que le acompaña, incluso si hay una gran diferencia de edad entre ellos. También les encanta el deporte y como el espacio en la ciudad es limitado, los niños juegan al fútbol a su manera en el interior de las casas, con una esponja envuelta en un calcetín enrollado. Los niños generalmente viven con sus padres hasta que se casan. Las parejas se establecen de acuerdo al parecer de la familia y si la pareja se ha conocido en otro lugar, enseguida piden permiso a sus padres para relacionarse. Tradicionalmente, el hombre debía portar la casa o el apartamento y ofrecérsela a la novia antes de la boda, pero esto cada vez es más difícil de conseguir. Si la pareja no puede costearse un lugar para vivir, la novia irá a vivir con la familia de su marido. Vaya tela. Sí, bueno, vaya tela. Una boda puede ser un acontecimiento muy fastuoso, dependiendo del dinero que tenga la familia. Las bodas egipcias generalmente incluyen un desfile con música a un alto volumen por las calles de la ciudad llamada Zaffa, durante el cual la novia es entregada al novio. Antes era también costumbre incluir en el Zaffa la entrega de los muebles que se regalaban a la nueva pareja. Hoy en día suele haber también algo de música y algunas bailarinas. Después, el festejo nupcial empieza con todos los invitados tomando un jarabe dulzón llamado Shabbat para desearles una dulce vida en común. El festejo y el baile dura toda la noche. La mayoría de los egipcios son devotos. Algunas supersticiones se mantienen desde tiempos antiguos. Muchos llevan el ojo de Horus o pintan un adorno azul en sus casas para evitar el mal de ojo. Existe un ritual llamado Zhar que es muy popular entre los pobres y sirve para echar los espíritus malignos del cuerpo de una persona. Uno de los lugares favoritos para los egipcios para reunirse a parte de los cafés son los mercados llamados Zocos. Los egipcios van a los Zocos a comprar y a relacionarse con otras personas. Es tradicional regatear los precios hasta casi convertirse en un juego. Si el vendedor ha fijado un precio el comprador debe ofrecerle la mitad del precio dado y a partir de ahí se puede seguir regateando. Esto yo recuerdo una película creo que es en la vida de Brian en la que se ponen a regatear y es que no tiene nada que ver con esto pero como estábamos hablando acerca del regateo pues hasta incluso se enfada porque no regatea y se ve que es algo es que te dicen un precio y si tú no regateas se enfadan incluso. En fin. A los egipcios les encanta la poesía. Los niños aprenden y recitan poesía en la escuela y a los adultos les gusta recitar en las calles especialmente para los familiares y amigos que no saben leer. También valoran y aprecian la música. Los agricultores tocan la flauta dulce hecha de calla por la mañana cuando van a hacer las labores del campo. Muy bonito. Vale, hemos dado aquí vamos a ver este alrededor de la mitad de los egipcios son considerados felahín la palabra árabe felahín significa granjero estas gentes provienen de los egipcios originales se mantienen muy unidos a la tierra como antaño de tal manera que sus labores agrícolas se siguen realizando de la misma manera que lo hacían sus antepasados hace miles de años pero al contrario que sus antepasados los felahín son más proclives a ser propietarios de la tierra que cultivan en 1961 el presidente Nasser hizo ilegal que un solo propietario poseyera mucho terreno esto fue un intento de construir una sociedad más igualitaria donde los terratenientes avariciosos no se aprovecharan de sus trabajadores al igual que sus antepasados los felahín trabajaban manualmente desde el amanecer hasta el atardecer utilizando búfalos de agua para tirar del arado y sembrar los campos como la lluvia es escasa una parte importante de su trabajo es sacar agua del nilo para poder regar los campos algunos felahín siguen utilizando los mismos canales de riego que fueron cavados en la época de los faraones también siguen utilizando una herramienta que se usaba hace 2000 años llamada el tornillo de arquímedes el cual empuja el agua del río hacia arriba girando el tornillo dentro de un tubo se emplea para empujar el agua del río hacia arriba otro método que utilizan para sacar el agua del río era una enorme rueda hidráulica de la cual colgaban unos cubos este sistema se llama asakie y la hacen girar con un camello o un búfalo de agua que daba vueltas en círculo ese sí que lo había visto yo el animal que también es aquí en España también se ha visto que son los burros el burro de la noria eso es todo tiene para que veáis que lo del burro de la noria este es por decirlo así el el origen al animal le ponía una venda en los ojos para que no se marease muy ingenioso a Egipto se le conoció en la antigüedad como el granero del mundo daba la habilidad daba dada la habilidad que tenían los agricultores para cultivar comida hoy en día los felajín tienen la misma habilidad para cultivar algodón que es una parte muy importante de la economía del país Egipto tiene que comprar la mitad del trigo que consume a otros países y gracias a la venta de su algodón puede pagarlo los felajín cultivan más algodón por hectárea que los agricultores americanos con el equipo más moderno fíjate la lengua nacional del Egipto es el árabe el cual también se habla en el mundo árabe oriente medio y el norte de África una escritura árabe especial fue creada por los antiguos estudiosos que quisieron poner la palabra en el libro sagrado del islamismo el Corán de tal manera que su forma fuera tan bella como su mensaje durante siglos se crearon diferentes formas y estilos de escritura árabe y no solo para escribirse en los libros sino también en los trabajos de arte para decorar las mezquitas la cerámica, etc. el abecedario árabe es el segundo más utilizado en el mundo después del abecedario latino hay 28 letras en el abecedario árabe y 22 de ellas confluyen unas con otras sin romper la fluidez cada letra que va unida a otras puede verse distinta dependiendo de si está al principio en el medio o al final de la palabra o si aparece sola la palabra se lee de derecha a izquierda este alfabeto sirve para escribir otras lenguas además del árabe por ejemplo el urdú en Pakistán y el persa en Irán hablar el árabe no es lo frecuente ni la norma ya que existen muchos dialectos árabes locales estos pueden diferir mucho los unos de los otros de tal manera que una persona que hable un dialecto determinado no puede entender a otra que hable otro dialecto distinto el árabe egipcio tiene dos dialectos principales el barí es el dialecto que se habla en el norte y el saídí el dialecto que se habla en el sur cada grupo de dialectos tiene sus propias variantes regionales por ejemplo el dialecto kairota provienente de la palabra kairo es muy distinto de los otros dialectos el árabe no ha sido siempre la lengua hablada en Egipto antes de la invasión árabe del siglo VII se lavan una lengua egipcia antigua hoy ya extinta como todas las grandes civilizaciones que desarrollaron su propia lengua durante miles de años la lengua antigua egipcia tuvo sus comienzos en el año 3000 antes de Cristo el antiguo egipto estaba escrito en hieroglíficos hieroglíficos hiero o jeroglíficos que se transformaron de pictogramas había dos clases de jero es que esto está mal escrito digo yo los llamados ideogramas que eran dibujos que mostraban el significado de la palabra y otros llamados fonogramas que al igual que el abecedario indicaban el sonido de las palabras al comienzo del primer siglo antes de Cristo los egipcios escribían utilizando el alfabeto copto una combinación de letras griegas y fonogramas egipcios la minoría cristiana de aquella época habló el lenguaje copto durante cientos de años y este se convierte convirtió en la lengua más importante de Egipto pero en el presente nadie lo habla estas son las palabras árabes para hola madre padre ¿cómo estás? y me llamo marabá mama papa ¿ves? el mama papa es en todos lados igual en chino también es igual lo digo yo mama papa es igual eso no caifa halújica ismi ¿cómo estás? ismi lo que sea vale los coptos que estaban hablando hace un momento después de los musulmanes el segundo grupo religioso más importante del país es el cristiano ortodoxo copto cuyos fieles se conocen como los coptos estos se visten y hablan igual que sus compatriotas pero tienen sus propias ceremonias y prácticas religiosas que se remontan a los tiempos en que egipto formaba parte del imperio romano la palabra copto proviene de la palabra griega que significa egipcio pues durante aquella época egipcia era cristiano egipcia no egipto era cristiano después de la invasión árabe ocurrida en el año 642 a.C. la mayoría de los egipcios se convirtieron al islamismo pero los que continuaron siendo cristianos también conservaron el nombre de coptos en el siglo V la iglesia copta se desgajó se desgajó la iglesia cristiana se desgajó la iglesia cristiana por discrepancias sobre la naturaleza de Cristo el papa en Roma afirmó que Jesucristo tenía dos naturalezas una humana y otra divina pero los egipcios creyendo que solo tenía naturaleza divina en la actualidad la iglesia copta tiene su propio papa llamado el patriarca y el papa de Alejandría Pentápolis y Etiopía en la actualidad la iglesia copta tiene su propio papa llamado el patriarca y el papa de Alejandría Pentápolis y Etiopía la iglesia copta tiene su propio eclero y sistema educativo monasterios y una larga tradición en música y artes en Egipto probablemente existen siete millones de coptos pero el gobierno afirma que solo hay tres millones como minoría son frecuentemente víctimas de la discriminación el movimiento fundamentalista islámico los ha atacado y muchos de ellos se han marchado de Egipto suele pasar ¿verdad? consejo religioso no se claro al no regirse por el islam entonces no se tapan tanto como como una islamista en este caso una musulmana mejor dicho no se tapan tanto y bueno en definitivas cuentas ellos no aceptaron que Jesucristo estuvo en la tierra en fin es un una vuelta de tuerca vale chicos creo que este es el último diversidad de gentes en Egipto venga uno de dos a pesar de todos los problemas que conlleva la pobreza y la superpoblación los egipcios siguen siendo un pueblo optimista es famoso en su sentido del humor y picaresca los egipcios tienen como filosofía disfrutar del momento presente aunque eso sí aunque eso signifique dejar el trabajo a las preocupaciones para otro día o las es tan orgulloso de su historia de su cultura y su liderazgo en el mundo árabe esto de dejar el trabajo para otro día es muy español cuando surge algún problema ya sea una crisis a nivel nacional o una crisis en su pueblo o familia los egipcios se unen ayudándose mutuamente y ofreciéndose consuelo con palabras amables los vecinos se reúnen en la ara o calle para contar sus problemas la gente vive tan cerca una de otra que los problemas ajenos se convierten en propios y de la misma forma las festivales los festivales y bodas las celebran en compañía de todos de cada 10 egipcios 9 son musulmanes la segunda religión más extendida es la cristiana ortodoxa copta que tuvo sus comienzos en Egipto hace más de 1500 años la mayoría de los egipcios atribuyen sus raíces a la mezcla de personas provenientes del mundo árabe Turquía y Grecia Roma y Europa que fueron a Egipto a lo largo de su historia y que acabaron por mezclarse con los antiguos egipcios esto no consiguió perdón esto no sucedió en los pueblos pequeños donde el Felagín el que trabaja a la tierra tenía menos contacto con los extranjeros y solo se casaban entre ellos otros grupos étnicos únicos fueron los nubios y los beduinos nubios se dirá así los nubios son altos delgados y originarios del Sudán que vivían en el Bajo Egipto más allá de la presa del Aswan hablan su propia lengua y tienen reputación de ser muy trabajadores pacíficos y despreocupados los beduinos son pastores del desierto que viven de forma nómana punto viajan de un sitio a otro constantemente para encontrar pastos para sus cabras y camellos viven en tribus que son extremadamente leales con los miembros de la tribu punto madre mía perdón hubo un tiempo en que las caravanas de camellos eran la única manera de transportar mercancías y personas a través del desierto los beduinos se volvieron un pueblo rico al tener el control de las rutas del comercio pero con la aparición de los coches y jeeps se destruyó el modo de vida de este pueblo el número de pastores había disminuido considerablemente y ya no se trasladaban de un lugar a otro con tanta asiduidad con lo que muchos tuvieron que abandonar su tribu para buscar trabajo todavía conservan su rica herencia y sus tradiciones bueno eso también es cierto de que transportaban personas pero vamos que también las vendían era también muy común eso bueno pues iba a decir parece mentira si 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 pues si hemos terminado chicos hemos terminado ha costado no se cuanto tiempo llevaré grabado porque este es un bloque de partidas único este es un bloque de partidas único bueno no se cuanto tiempo llevo grabado porque ahora mismo si me sale lo mismo no se me captura bien la pantalla así que bueno la cuestión es que llevaré por cerca de una hora posiblemente bueno voy a intentar repartirlo para que no sea muy tedioso van a salir no se cuantos videos saldrán dos tres o a lo mejor un máximo de cuatro videos lo menos tedioso posible y después de esto pues ya nos metemos de lleno en la historia de la pantera rosa y de lo que tenga que hacer aquí aquí en en Egipto así que jóvenes muchas gracias por vuestra visualización muchas gracias por vuestra paciencia y nos vemos en más partidas en vuestro canal Juegos Perdidos hasta más ver Juegos Perdidos Juegos Perdidos